...hoy tendremos un programa muy refrescante... ...desde la piscina de San Rafael... ...municipio que se encuentra celebrando sus fiestas grandes... ...además disfrutaremos del Festival de Jazz del Real Sitio... ...y de Stars for the Commiments... ...dentro del Festival de Segovia... ...pero habrá más, no se lo pierdan... Arturo, uno de los técnicos de Tractor... ...¿qué atracciones traéis a los niños hoy aquí? Muy bien, pues mira, hoy tenemos un tobogán bastante grande... ...bastante alto para que se tiren... ...un pasillo para que pasen con obstáculos... ...las lenguas estas que medio flotan cuando pasas por el agua... ...y un pulpito para subirse y saltar en él. ¿Cuál es la atracción que más suele gustar a los niños? Yo creo que la que más gusta es el tobogán por lo alto que es... ...y que bajar rapidito al agua... ...y que pueden bajar de dos en dos siempre, dos amigos y demás... ...que les gusta bastante. Desde aquí os trasladáis a muchas otras piscinas de la provincia... ...yo no sé cómo es la experiencia. Muy bien, la verdad muy divertido... ...siempre está muy bien estar un rato con los chavales... ...y ver que se lo pasan bien y repartir alegría por ahí, la verdad. Porque ¿cuántos niños pueden haber pasado por Vive el Verano... ...durante todo este tiempo? Cientos y cientos yo creo, entre piscina y piscina... ...pues que haya de 20 a 50 niños o 100 por piscina... ...pues que haya 20 fiestas por verano desde hace unos añitos ya... ...o sea que muchos, muchos niños. Hemos repartido mucha alegría. Para aquellos que no lleguen a esta... ...porque ya se les va a pasar cuando lo estén viendo por la tele... ...¿qué les tenemos que decir? ¿Dónde vamos a estar? ¿Y cuáles son las pautas a seguir para participar? Pues la siguiente ahora mismo no sé cuál es. Me parece que en vuestra página web están todos los datos de horarios y piscinas... ...y nada, que vengan, es para todas las edades... ...cualquiera que sea capaz de subir puede montar, no hay ninguna restricción de edad... ...o sea que les invitamos a todos a que vengan cuando quieran y que se lo pasen muy bien. ¿Qué es lo que más les suele gustar, jugar en grupo? Sí, estar entre amigos, claro. Yo creo que siempre sí, estar un par de amigos o tres hace más que ir uno solo, siempre. Y más encima fresquitos aquí en la piscina y con el agua, es un atractivo más. Un atractivo más y más con el día tan espléndido que nos ha hecho... ...o sea que la verdad que muy agradable. Y en plenas fiestas de San Rafael. Estamos en plenas fiestas de San Rafael, con lo cual las familias... ...después de la verbena de anoche se suman aquí a la piscinita y pasan... ...las un poquito y otra vez a recargar las pilas para la fiesta de esta noche. Pues vamos a ver cómo se divierten. Alonso San Román, el promotor de esta idea del Ayuntamiento, gracias al Ayuntamiento del Espinar... ...estamos aquí, el de San Rafael. ¿Qué hacen aquí los niños? ¿Por qué han decidido traer estas atracciones? Pues bueno, es una actividad que se hacía en verano y que funcionaba bastante bien... ...y después de un parón de un par de años, con el cambio del ciclo festivo a verano... ...pues creímos que se podían quitar algunas actividades que se hacían durante el mes de septiembre... ...y volver a traer esta actividad que a la vista está, que ha tenido mucho éxito. Es fundamentalmente para los más pequeños de la familia, pero a la vez también para los papás... ...porque pueden venir aquí y estar tranquilos de que los niños están jugando en la piscina. Sí, como puedes ver hay mucha seguridad, está Protección Civil, están los socorristas de las piscinas... ...y yo creo que es un momento para que los padres estén tranquilos y los niños disfruten a tope de las atracciones... ...como puedes ver, esto está como hace 30 años la piscina, hacía muchos años que no estaba así. Además, en plenas fiestas de San Rafael Arcángel, ¿qué nos queda por vivir? Pues bueno, nos quedan todavía muchas cosas, nos empezaron anoche, nos quedan verbenas... ...nos quedan las pandas el viernes, un concurso de recortes el sábado... ...una suelta de vaquillas, después los recortes, la verbena del Teo... ...que aunque ya desde que se hace en verano no tiene fuego, desgraciadamente... ...pero va a ser una noche muy especial... ...y luego nos queda San Rafael en septiembre, o sea que muy completo, muy completo. Muy completo, y concretamente en esta actividad está claro que los que más disfrutan son los pequeños... ...yo no sé, si te puedo preguntar si has montado en alguna de las atracciones. Yo no. Hoy estamos con Vive el Verano en las piscinas de San Rafael, ¿verdad? Sí. ¿Y qué habéis estado haciendo? Pues jugar por aquí. Creo que hay unos cuantos hinchables aquí a nuestro ladito, ¿los habéis probado? Sí. ¿Y cuál es el que más te ha gustado? Pues yo se lo he montado en uno, de momento. ¿Y yo? Yo el del pequeño. Ninguno, todavía no. Pero aquí sois muchísimos los que estáis probando los hinchables. Sí, mucho. ¿Y cuál es el que más os ha gustado? A mí el de las escaleras de allí. ¿Desde qué hora lleváis aquí? No, el pequeño, pero picaba mucho los ojos. ¿Qué es lo más divertido de estos hinchables? Que se tiran por fútbol. ¿Y podéis jugar entre vosotros? Sí. ¿Es la primera vez que disfrutáis de estas atracciones? No, no, no. Ya llevamos años viniendo. ¿Siempre en San Rafael o en otras piscinas? Porque nosotros recorremos todas las piscinas de la provincia. En San Rafael, yo por lo menos solo en San Rafael. Yo en San Rafael también. Yo también aquí en San Rafael. Yo no sé si nos podéis mostrar cómo os divertís en los hinchables. Si queréis entrar y que nosotros lo veamos, lo vean desde casa, nuestros papás y nuestros abuelos. ¿Queréis? Sí. Pues venga. Al bollo. Corre, al grupo. Yo ya no puedo. ¿Por qué no? Alcalde, todo un éxito vive el verano fresco. Bueno, la verdad es que hacer las fiestas de San Rafael en esta época del año nos permite cosas como estas, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito. Estamos muy contentos y probablemente no será la primera ni la segunda vez que lo tengamos en San Rafael. Yo no sé si ha atestado la opinión de los más pequeños de cuál es la atracción que más les gusta. Bueno, yo creo que los toboganes, por lo que me han dicho, es lo que más les gusta, ¿no? Pero yo creo que el día en general está siendo muy divertido para ellos y en ese sentido pues estamos muy contentos. Es el comienzo de las fiestas de San Rafael que queda por delante. Bueno, pues queda a partir de hoy, que estaba centrado el acto de los más pequeños. Mañana y pasado tenemos las actividades relacionadas con los festejos populares, becerradas de quintos y pandas y el sábado nos vamos al festejo taurino y todas las noches, como sabéis, pues las verbenas con las mejores orquestas. Además, el tiempo está acompañando. Pues sí, ¿no? Yo creo que eso es una garantía, ¿no? La diferencia fundamental en el ciclo de septiembre, de finales de septiembre, algunas veces primero de octubre, una de ellas era esta, ¿no? Que el tiempo acompaña y los actos lucen más. Por lo tanto, yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Pues le dejamos que pueda vivir el verano aquí en la piscina de San Rafael junto a los más pequeños, que es su día. Muchas gracias. Isabel, la socorrista de la piscina de San Rafael. Estos días son especialmente divertidos. Son divertidos y también entretenidos. Como socorristas es más trabajo porque tienes que estar más pendiente de más cosas, tienes que estar viendo que no haya ningún niño, que no haya torceduras, porque como hay muchas aglomeraciones, pues cuesta mucho más controlarlos. Pero sí, luego al ver a los niños te diviertes tú con ellos, porque luego encima ellos mismos como te conocen del verano y tal, te relacionan mucho, te involucran, te hacen alguna piscina que otra, pero bueno, lo normal. ¿Has probado las atracciones de Vive el Verano? No, todavía no. Luego a lo mejor cuando nos vayamos y cerremos todo ya la probaremos nosotros, que es más divertido también. ¿Cuáles son las que más les gustan a los más pequeños? A los pequeños yo creo que es el tobogán de allí, el Rosita, porque es el que más entretenimiento tiene. Tiene que pasar un cubículo, tiene que pasar unas barras y tal. A los más mayores, el pulpo, porque pueden burrear, básicamente. Además son plenas fiestas de San Rafael, con lo cual más divertido aún. Sí, eso obviamente, están aquí todas las peñas, están todos los niños aquí. Entonces... No nos paran de salpicar, pero bueno, como es un día caluroso, se agradece. Así que pues nada, ahora divertirse en las fiestas, a pasárselo muy bien, que es lo que tienen que hacer, y disfrutar mucho del verano. Pues vamos a ver cómo disfrutan de estos hinchables. ¡Vamos a ver qué! ¡Los hijos, 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 hijos! ¡Los hijos, 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 hijos. ¡Los hijos, hijos, hijos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!